...que verá los partidos acompañadas solo de su círculo más cercano, ya que ella misma reconoce perder el control con facilidad si la cosa parece doy. Muy bien. Puesto, se prepara para este gran evento como cualquier otro hincha. La ropita, la bufanda. Ah, mira, hay una linda señorita. Parece que usted la conozco yo, ah. Usted es la señorita del Café, la hermana de Pean Paredes. Un saludo de parte del Charo Centella de San Bernardo. Bueno, le vamos a pedir a su hermano que haga altos goles por Chile y para Chile. Todos estamos esperando el triunfo, claro que sí. No sabemos si Esteban Paredes convertirá los cinco goles que cree su hermana, pero de sus merecimientos para esta...